Seamos aquí colocando estos postes de alumbrado público y estos dos superpostes son aproximadamente entre los dos, dos millones trescientos mil pesos y vamos a estar también en la carretera nacional y el Boulevard Colosio con otro superposte que es parte de lo que estamos haciendo con la solución vial Simón Bolívar. Aun cuando esa obra se va a traspasar a la siguiente administración, se está entregando también gradualmente y por partes. No tiene varios superpostes en los retornos que están contiguos al puente Luis Donaldo Colosio y ya está uno de los superpostes, se va a entregar ahorita, va a empezar y ha trabajado ahorita una inversión aproximada de ochocientos cincuenta y dos mil pesos. Otro superposte más en la carretera nacional y paseo Loma Real en la colonia del Issste con novecientos diez mil pesos de inversión y luego otro superposte más de un millón treinta y nueve mil pesos en antigua carretera nacional y la colonia del Issste en la calle Reforma y en la Reforma, también va a estar ahí casi frente al Parque de la Mujer y después se va a poner en operación el alumbrado público de la calle Campeche en ambos sentidos con iluminación pública LED, desde Ruiz Cortines hasta la calle de Goyado. Son prácticamente seis obras de alumbrado público con una inversión aproximada de siete millones de pesos y son aproximadamente mil seiscientos veinticuatro metros lineales y cinco superpostes para que la gente tenga mejor iluminación y mejor alumbrado público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!